Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva cápsula pediátrica. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora María Mercedes Archila, pediatra de la Unidad Neonatal de la Clínica del Country. Doctora, muchas gracias por su participación y bienvenida. Bueno, muy buenas noches a todos. Estoy muy agradecida por esta invitación, para mí es un honor hablarles y sobre todo a los residentes de la Universidad del Bosque. Yo soy egresada del bosque en todo, pediatría, en todo, soy del bosque y pues estoy muy contenta de estar con ustedes. Espero que se haga la ayuda. Esta charla que es muy interesante, vamos a hablar acerca de colistasis neonatal, la cual es una patología que se detectará a tiempo y van a mirar como al transcurso de la charla la importancia y el diagnóstico temprano. Bueno, ¿qué es la colistasis neonatal? Es un síndrome de disfunción hepática con alteraciones en el flujo bilar que lleva a una elevación de los ácidos biliales y la bilirubina directa a mayor de 2 miligramos por decilitro o con porcentaje con relación a la total que sea mayor del 20%. Además de estos ácidos biliares y de la bilirubina, también se pueden amortar otras sustancias como el colesterol. También se puede definir como el conjunto de patologías que elevan la bilirubina directa. Esta se presenta en uno de cada 2.500 a 5.000 recién nacidos vivos. Como todos sabemos, el hígado recién nacido es un hígado inmaduro en el cual hay disminución de transportadores, disminución de ácidos biliares, inmadurez del sistema de conjugación, captación y excreción y una menor circulación enteropática, esto como algo fisiológico del recién nacido. Cualquier alteración o cualquier noxia exógena o patología per se puede alterar esta fisiología normal del hígado recién nacido, produciendo un flujo de bilies disminuido y una formación anormal de bilirubina, lo cual también se puede producir por obstrucción mecánica del flujo o imposibilidad en la excreción o en la secreción bilial. Hay una incapacidad de eliminar esta bilirubina, hay una alteración en el transporte, en la excreción y anormalidades también del ducto biliar. Bueno, ¿cuáles son las causas? Bueno, una cosa que es muy importante es determinar el recién nacido que tiene una colestasis o que tiene una bilirubina prolongada, la cual se define por encima de dos semanas a seis semanas de vida. Si tenemos un paciente así, siempre tenemos que tener un signo de alarma que tenemos que estudiarlo y no dejarlo ir porque el diagnóstico temprano y el manejo temprano, si tiene una patología grave como la vamos a ver después, le cambia totalmente el pronóstico y lo puede llevar a la muerte. ¿Cuáles son las causas de colestasis? Hay muchas causas de origen metabólico, generalmente hay alteraciones en el hepatocito per se, factores externos como infección o nutrición parenteral, alteraciones de las vías biliares que pueden ser intra o estrapáticas, causas genéticas y causas desconocidas. Estos los veremos después de la charla. Vamos a hablar un poquito de la alteración de vías biliares que es la principal causa de colestasis prolongada estrapática. Este es un proceso obstructivo y progresivo de la vía biliar intra y estrapática que se presenta en recién nacido y lactantes, lo cual lleva a una hectoriza colestásica grave, puede llevar a la cirrosis y puede llevar a la cirrosis hepática. Se presenta más hacia Asia y el Pacífico con una incidencia en Estados Unidos y Europa de uno en 10.000 y a uno en 20.000, en Japón de uno en 9.100, en Taiwán en unos 7.000 y se presenta más en el sexo femenino y estos recién nacidos generalmente nacen a término, con buen peso y buen atalle. O sea, son niños que en el momento que nacen son sanos. Su etología es desconocida, pero se ha visto que puede ser relacionada con un proceso inflamatorio progresivo y esto es producido por virus. ¿Cuál es virus? El reovirus, el citomegalovirus, el rotavirus, el herpervirus. Y también puede ser producido por una forma embronaria en el cual hay factores gestacionales que están allí presentes, como drogas, fitotoxinas, mitotoxinas, toxinas industriales y productos agrícolas. También otra causa puede ser genética. Se asocia, por ejemplo, con trisomía 21, trisomía 22, trisomía 18 y un caso que tuvimos hace poco en la clínica Reina Colina que fue un chiquito con un síndrome de Turing. ¿Cuál es la teología? La teología también puede ser por falta de recanalización de los conductos biliares, por isquemia, por reflujo de secreciones pancráticas, malformaciones de la placa brutal o mujeres en embarazo con virus del papiloma humano. Bueno, la clasificación. Se puede clasificar de acuerdo al momento de la presentación, de acuerdo a la anatomía, a la presentación clínica y a las anomalías asociadas. De acuerdo al momento, se puede presentar postnatal, que es en la mayoría, en un 65 a 90% de los casos, o embronaria o fetal, que se presenta en un 10 a 35%. Esta última generalmente es fatal y digamos que el pronóstico es mucho más sombrío. En cuanto a la clínica, se puede clasificar como aislada o sindromática asociada a otras malformaciones que oídicas las vamos a ver, quística o asociada a infección por citomegalovirus. Desde el punto de vista anatómico, se clasifican tres tipos. La tipo 1 es de 5 a 12% de los casos que se presenta, se produce obliteración del coléuco. En el tipo 2, 2% de los casos se produce alteración del conducto hepático y esta se subdivide en un conducto hepático común con o sin atrecia al coléuco, del cístico y de la vesícula biliar o cuando hay el coléuco, el cístico y la vesícula con un hepático común permeable. Y la tipo 3, que se presenta en el 86 y 90% de los casos, que el cual es alterada al coléuco, el hepático y la vesícula biliar. Las malformaciones asociadas se presentan en el origen un 10 a 20% de los casos. Estas pueden ser astlenia, polistenia, mal rotación intestinal, sitos inverso, vena porta-preductal, isomorismo hepático, ausencia de vena cava inferior y algunas cardiopatías. En cuanto al diagnóstico, vamos a hablar de la parte clínica. Se produce edema, circulación colateral, puede producirse hepatomegalia y estenovegalia, hay un trastorno en el crecimiento, hay alteraciones nutricionales y cuando ya está más avanzada la enfermedad, puede haber signos y síntomas de hipertensión postal y sangrado por varices esofágicas. En cuanto a los paraclínicos, hay que pedir un hemograma, pruebas de coagulación, transaminasa, bilirrubina, fofatasa y calina, antígenos de superficie hepatitis B y C y una gama glutamil-traferasa, que es un nivel de evidencia 2, la cual está elevada por encima de 300 microgramos. Imágenes, hay que pedir la ecografía abdominal, que es el gol estándar, en el cual la vesícula biliar está anormal, ausente. Sin embargo, en un 15% de los casos puede haber vesícula biliar normal y ser una trecia de vías esofágicas. Hay un signo que es el llamado signo del cordón triangular, que es un cordón fibroso a nivel del hilo hepático de marcada densidad. Y puede haber dilatación quística focal de la vía biliar extrapática en forma quística. Otro diagnóstico es la gamografía hepatobiliar, que tiene un 98% de especificidad y siempre para hacerla hay que preparar al paciente con un medicamento que estimule ese flujo biliar, que es el fenobarbital o ácido ursa de soticol. El fenobarbital se da a dosis de 5 miligramos por kilo día, se puede hacer por vía oral y se le da durante 3 días y después ya se lleva para la gamografía. ¿Qué pasa en la trecia? Hay una captación hepática del fármaco sin extensión. En el caso que haya extensión y haya poca captación por el hígado, excluimos a trecia de vías biliar y puede ser otra patología. Otro diagnóstico es de vía endoscópica, que se hace por una intubación o aspiración duvedal, que no se tiene y al hacerlo no se va a obtener bilis. Ese es un nivel de evidencia 2, no se está utilizando mucho en este tiempo, pero pues también está ahí. La otra es la colangiopancreotografía retograndoscópica y la paroscópica con colangiografía, que nos va a mostrar si hay presencia o no vesícula, conductos biliares y de una vez se toma la biostrapática. En la colangiografía, la paroscópica va abierta, no hay paso de contraste al duveno, hay una abstracción del contraste y no se visualizan conductos intrapáticos. Este método diagnóstico tiene que usar también hacer un clampeaje del hilo hepático para visualizar las vías biliares proximales. La otra es la biopsia hepática, que esa se puede hacer percutánica, laparoscópica o una biopsia abierta tras operatorio. En ella se encuentra proliferación de conductos y conductillos biliares, fibrosis de los tractos portales, colestasis, tapones de bilis en los conductos dilatados, necrosis focal de células hepáticas y alteraciones inflamatorias y transformación celular. La cirugía es muy importante hacerla tempranamente, por lo tanto, el diagnóstico también se debe hacer temprano, porque entre más días pase, el pronóstico cambia hartísimo en el bebé. La cirugía se habla entre 45 y 60 días de vida y se ve, pues obviamente, domar para clínicos, se coloca en ayuno el paciente, se coloca antibioterapia profiláctica, un acceso venoso y vitamina K. ¿Cuál es la cirugía? Se llama cirugía casada, que es una portoenterostomía, en el cual se hace como una, tratar de reinar esa bilis a través de una ye de luz del yeyuno. El 30% después de esa cirugía va a restablecer la flujo biliar, el otro 30% va a restablecer en forma parcial y estos niños en algún momento va a requerir tractante hepática. Del 40% restante van a restablecer la flujo biliar, pero de ese 40%, el 70% va a trasplante hepático y va a cirrosis e hipertensión portada. Entonces, como le dije, la portoenterostomía, sin embargo, al hacerla, el 80-90% de esos niños en algún momento requiere el trasplante hepático. El primer trasplante hepático que se hizo en el mundo fue en 1963 y la principal causa de este trasplante es la atresia de vías biliares. Los factores pronósticos buenos para estos bebés es cuando, como ya les dije, cuando se realiza la cirugía antes de los 60 días, cuando la atresia vilar es tipo 1 o 2 que no sea sindromática, cuando hay ausencia de cirrosis hepática, cuando hay presencia de vías intraoperatoria, cuando hay disminución o desaparición de dectericia, generalmente se desaparece después del casalla a los 3 meses. El pronóstico a 10 años es bueno en el 75% y si no hay vías a los 3 meses, el pronóstico solamente es bueno en el 30%. Es muy importante vigilar el color de las heces si ya mejoría las vías y el aclaramiento de la columna. También que haya disminución de la hiperbilirubinemia, la gama glutamil transferasa y es muy importante la experiencia quirúrgica. Por eso esos niños siempre se deben remitir a centros que tengan una gran experiencia y no, pues, digamos, porque el pronóstico cambia. También la ausencia de colangitis, que es una de las complicaciones graves en estos bebés y que haya una buena ganancia de peso y de talla. Bueno, ahora vamos a hablar de otras patologías que pueden presentar colestasis. Una son las genéticas que ya las dijimos y otra son las metabólicas que son la galactosemia, tirosinemia, hemocromatosis, defectos de ciclo de la uria, colestasis intra y estapática familiar, que es la enfermedad de Billy Bayler, fibrosis quística y síndrome sualil. Bueno, otra es el síndrome de Alagil. El síndrome de Alagil es una patología o es un síndrome genético autosómico dominante que lleva colestasis en un 10 a 15% de los casos y muchos de esos niños pueden también tener trasplante patria. Se presenta de uno cada 100 mil resinas y ovidos y en el cual hay una escasez de los conductos biliares, lo cual se llama ductopenia. Se asocia con anomalías cardíacas, como es la estenosis de la arteria pulmonar, con dismorfismo. Estos niños tienen una frente prominente, ojos hundidos, hipertelorismo, mentón puntiagudo y siempre hay que hacerles valoración por oftalmología porque pueden presentar embriotoxón. El retardo mental se asocia en un 10 a 15% de los casos y cuando hay acol y hay colestasis, digamos que el pronóstico no es tan bueno y generalmente esos niños pueden terminar el trasplante. Otra patología es la deficiencia alfa-1-tipicina que se presenta en uno en cada 2 mil recién nacidos. Esta puede producir colestasis en un 5 a 10%, es de forma autosómica recesiva, no hay tratamiento sino seguimiento y el 50% de los niños no tienen una alteración hepática en la adulta, solamente es el seguimiento. El 10%, que es muy poquito, sí presenta el retardo mental. Otra patología es la fibrosis quística que ya sabemos que es una patología de herencia más en raza blanca, produce colestasis y hilo meconial, hay una obstrucción del conducto biliar con secreciones anormales. Las otras patologías, como ya les había dicho, está la galactosemia, que es una patología metabólica que se produce por deficiencia de metabolismo de galactosa, hay una acumulación de galactosa-1-fosfato, es autosómica recesiva y se presenta uno entre cada 35.000 recién nacidos. La clínica es vómito, letargia, ictericia, patomegalia, insuficiencia hepática, cuando damos la fórmula láctea. La otra es la tirocinemia, que es un error congénito de la síntesis de ácidos filiares, está la enfermedad en inmaquitipo C, el hipotiroidismo, el panituitarismo y los trastornos mitocondriales. Bueno, dentro de las formas de colestasis por compromiso hepático, está la hepatitis neonatal, que se presenta entre 1.000 a 4.000 a 9.000 recién nacidos, se presenta más en el sexo masculino, en recién nacidos que hayan sido de bajo peso o muy prematuros, y esto se produce por inmadurez, isquemia, hipoxia, o también puede ser por sepsis. Bueno, otra causa de colestasis que es más tóxica es la nutrición parenteral. Esa se produce después de llevar más de dos semanas de nutrición parenteral y obviamente las que llevan más tiempo son los niños que tienen, que son prematuros. Generalmente se presentan un 20 a 50% de los niños menores de 1.000 gramos. Se produce una lesión hepatocelular, una inflamación de los hepatocitos, necrosis, colestasis y se pide enviosa, se ven células gigantes. Los factores de riesgo, como ya dijimos, inmadurez del sistema patobiliar, prematurez, retardo de crecimiento, demora la vida oral, o sea, por eso es muy importante que sea estímulo, estímulo enterar a esos bebecitos, también por sepsis y por enterocolitis que llevan más tiempo el uso de la nutrición parenteral. Pues todos los componentes de la nutrición suman algo en esta causa de colestasis, pero están los carbohidratos que pueden producir hígado graso, las proteínas, los lípidos con sus esteroles vegetales, los cigoelementos a dosis altas, el magnesio, el cobre son tóxicos, el cereño además produce una cardiomiopatía muscular, el zinc que produce diarrea, pobre crecimiento y anorexia. Bueno, ahora nos vamos por el lado del diagnóstico de la colestasis. Entonces, como siempre es clínico, entonces, por favor, eso quiero que quede muy claro, los niños que tienen una itericia prolongada, tenemos que estudiar y saber que sea de qué tipo de bilirrubina, sea directa, en directa y si es directa, hay que estudiarla, la vuelvo a repasar, mayor de 2.000 gramos por el silito o el 20% de la total. Entonces, esos niños generalmente tienen un color verdoso, se produce coluria por sales biliares en la orina, hepatomegalia, el pañal tiene un tinta amarillo y acolia. Es muy importante el tamizaje colorimétrico que todos lo conocemos para mirar y enseñar a los papás cuáles son los niños que pueden presentar acolia o el color de las heces. Se les debe pedir hemograma, un estudio completo de TORS, todos sabemos que todo el toxoplasmosis, rubeola, citomegalorios, puede proceder con los estados. Entonces, aunque la mamá tenga un estudio de todo lo de TORS durante el embarazo negativo, hay que volverse a tomar al bebé, pruebas de función hepática, transaminasas que pueden estar normales o aumentadas, postfatasa alcalina que en el caso de, por ejemplo, de la trecea de vías biliares está muy aumentada y una gama de trutamiltaferasa que como la habíamos dicho tiene que estar por encima de trescientos para hablar de que esté alterada. También se les debe pedir ácidos biliares los cuales no los utilizamos casi acá porque el, digamos, el reporte se demora muchísimo y en ese tiempo ya lo hemos estudiado y pues generalmente son costosos. Y pruebas de coagulación porque el tiempo de protombina puede estar alterada. También hay que pedir niveles de alfa-1-antitricina, estudio metabólico como sustancias reductores y metabolitos en orina, prueba de sudor para tratar fibrosis gística. Y como ya habíamos visto en la trecea de vías biliares pues la ecografía es clave, la gamografía con hepatocitos marcados con tecnesio y en el cual se ve la permeabilidad de los conductos biliares y acuérdense que si pasa al medio, o sea, al medio de contraste en la parte intestinal digamos que ya se descarta la trecea de vías biliares. La otra medio de diagnóstico es la colagio-resonancia que es una de las que estamos mostrando, bueno, la que estamos mostrando acá es una ecografía pero la colagio-resonancia también es un medio que nos puede ayudar muchísimo, no es tan invasivo, lo que pasa es que por los conductos biliares tan pequeños en los niños, digamos que las que tenemos aquí no nos ayudan mucho aquí en Colombia. Está la colagio-tras hepática, la colagio-pancreático-endoscópica, la colagio-intraoperatoria. Cuando entramos a una colagio-intraoperatoria siempre tenemos que estar listos porque si en algún momento y deseamos que se sospeque altísima una trecea de vías biliares, de una vez se debe llevar la cirugía y hacerse el casario y la biopsia que ya la vimos en la patología de atresa. Esta es una colagio-resonancia y se ve y esa es la biopsia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento primordial es determinar las consecuencias malas que lleva esta colistasis y evitar esas complicaciones. Entonces, tenemos que evitar el deterioro de la absorción de lípidos que se produce por ausencia de vías en el intestino, la mala absorción de vitamina liposolubles, la hemorragia y la deficiencia de vitamina K. También tenemos que evitar el raquitismo, entonces tenemos que darle vitamina D, tenemos que dar vitamina A también a estos bebés, o sea, todas las vitaminas liposolubles. En cuanto a la alimentación, es muy importante, como les dije, ayudar a la absorción de lípidos, para lo cual debemos dar fórmulas que tengan triceros de cadena media para que mejore su absorción. En los artículos revisados hablan directamente de la marca que habla que se les debe utilizar peptiduno. Litaminas liposolubles como la ADE y CAC a dosis altas y una ingesta calórica de 180 a 200 calorías por kilo día. Se les debe dar ácido ursa-isocicólico que es un ácido hidrofílico que disminuye la acción del ácido hidrofóbico que son los ácidos biliares malos, estimula el flujo biliar, es un citoprotector y un monomodulador. Y como ya les dije, suprime el efecto de los tóxicos de ácidos biliares. La dosis, ahí está entre 10 o 20, ustedes pueden utilizar hasta 30 miligramos kilo día y como efecto secundario está la diarrea. También está la rifampicina, estos más es para evitar el plurito, eso se debe utilizar después de los 6 meses porque se ha visto que antes estos chiquitos no hacen plurito. ¿Qué hace la rifampicina? Inhibe la captación de la bilis en los hepatocitos, induce enzimas microsomales y la dosis y la dosis es de 520 miligramos kilo día. El fenobarbital no lo utilizamos realmente, pero también estimula el flujo biliar, lo utilizamos para realizar la gamografía, está la colestinamina que también se ha dejado utilizar, que es una resina de intercambio iónico que también ayuda a captar esas sales biliares malas, la carnitina que son menos utilizados. Tratamiento, como ya dijimos, la protesterostomía CASAI que es un restablecimiento de la vía biliar, se debe hacer antes de los 60 días, aquí se los trae pero antes de los 60 y ojalá pudiéramos antes de los 45 días. El trasplante hepático y todas las drogas que se utilizan para después de ese trasplante como la ciflosporina, los esteroides, digamos que se han hecho varios estudios y ya no se utilizan inclusive después de la cirugía de CASAI. Bueno, hay otra terapia en el futuro que es la terapia celular génica, la farmacología dirigida que digamos que es como una alternativa de trasplante. Básicamente, esa es la charla. Espero que pues les haya quedado claro esta patología. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Tenemos una pregunta dentro de nuestros asistentes. Es, dentro de su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta al tratar a recién nacidos con colestasis neonatal en la unidad? Bueno, primero, como yo les dije, es el diagnóstico temprano porque muchas veces tenemos un niño a término sano sin ningún problema que inicialmente no hace acolia, sobre todo en los pacientes que no tienen la clínica tan florida como es la colia, la coruria, el color verdoso. Entonces, el niño, pues digamos que no le hacemos mucho, le tomamos exámenes y la bilirrubina directa está en dos, después le aumenta a tres y seamos quieticos en el manejo y muchas veces se han visto que se les da salida y reingresan después ya con problemas más graves. Entonces, el reto más grande es el diagnóstico temprano y no dejarlo como si fuera algo no tan trivial. Eso es. Y otra cosa es que, digamos, cuando ya tenemos el diagnóstico de una trece de vías biliares, digamos, el pronóstico y hablar con los papás de todo ese riesgo que tiene porque si no se hace la cirugía temprana, a los tres años el cien por ciento de esos niños fallecen. Entonces, yo pienso que el reto principal es el diagnóstico temprano y no dejar la colestasis o la bilirrubina directa como, o la ictericia prolongada, dejarla como si fuera algo no importante. Entonces, eso es, es como la charla, lo que quiero que les quede a ustedes, que un niño con ictericia prolongada hay que estudiarlo. Si vemos que la bilirrubina es indirecta, pues sacamos otras cosas o no, o es por leche materna o es por muchas cosas, pero el reto principal es que no lo veamos como algo trivial. Perfecto, muchas gracias doctora, a todos los participantes muchas gracias por conectarse y estar con nosotros. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Feliz noche.